...a generalizarse, mientras en el fondo allá la chilindrina se quedó, Rogelio Guerre es hundido y llevan uno. Ahora el chamaco Bayarino trata de defenderse, se bate en retirada, mientras el equipo, el equipo de los brujos sigue atacando. La gran fórmula es remar y alcanzar a Bayarino que va huyendo, un bombazo que le llega a Bayarino. Ha ganado cinco puntos el equipo de los blancos, el equipo de los brujos. Vean que media vuelta muy buena de Sergio Luna que ha desarrollado el tío de con giro. Muy bien ahí, Rafael, se está hundiendo Rafael, lo hundió, lo hundió la chilindrina Rafael. Está haciendo agua también Sergio, se hunde, se hunde y las dos mujeres, queda una mujer nada más. Una mujer, la chilindrina valiente, hunde, gana. ¡Ah! Increíble, Bayarino, Bayarino y María Antonieta de las Nieves ganan para la Cruz Roja de Tlanepantla. Después de haber perdido el buque de Rogelio Guerra, parecía que estaban totalmente perdidas, pero finalmente ganaron. Y el equipo de camino abierto tiene que conformarse con solamente un hundido que tuvo. Bueno, esta fue una competencia que contemplamos aquí al lado de Paulina. Paulina es del equipo de la Cruz Verde, la Cruz Roja, ¿verdad? Tlanepantla, con uniforme verde. Y aquí está Andrina, María Antonieta de las Nieves, Gómez de Fernández. Así es. Bueno, tiempo dentro. Empieza el cross de las aguas frescas. El joven Bayarino que va representando a la Cruz Roja de Tlanepantla, usa la pierna larga, sube por la escalera, vacía la primera cubeta. Diez segundos. En el segundo diez. Diez segundos. Está tomando ahora Paulina, que se muestra muy graciosa en su recorrido, aunque con dos movimientos de pierna, que botó bastante agua. Aquí está Rogelio Guerra, recibiendo el agua. Sube. Sube a lo más alto de este peñasco del cross de las aguas frescas. Y desde lo alto de la abrupta serranía, está recibiendo María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, el agua, la vacía por el centro. Estiró el brazo. Al final compuso la puntería. Mientras tanto, aquí viene ya el segundo relevo. O sea, están muy bien trabajando este equipo de la Cruz. Aquí está Paulina. Es un ejercicio durísimo y tremendo. El tener que subir con la cubeta, mantener el equilibrio, escalar el peñasco, regresar al punto, es verdaderamente extenuante. Rogelio Guerra está vaciando ahí la segunda cubeta. Y ahora dependerá del tino de María Antonieta de las Nieves que se llene ese vitrolero. Le aplauden ahora su gran porra cuando viene ya volando con el tercer relevo Paulina. Nunca había trabajado así Paulina desde que estuvo empleada en un restaurante de El Paso. El tiempo. Un minuto y treinta segundos. Un minuto y treinta. Un minuto y treinta. La competencia ha sido muy dura. Un minuto y treinta. Van justamente a la mitad cuando están recibiendo aquí más del cross de las aguas frescas. La gente metiendo su porra para que tenga buena puntería. María Antonieta de las Nieves. Qué bien. Vean el relevo. El joven vallarino ha cumplido una muy buena, relevante acción. Paulina sensacional en su tramo. Escurriendo por debajo del trampolín que es su dificultad, su grado dificultoso en este cross de las aguas frescas. Lo más tremendo es la escalada del Peñón. Dos minutos con siete segundos. Dos minutos con siete. Allá en lo alto del Peñón. María Antonieta de las Nieves recibiendo el agua. Tratando de hacer buen blanco. Tratando de hacer buen blanco y de llenar este vitrolero. Ahí viene el chorro grande. Una buena competencia. Pueden ver el gran relevo de vallarino con Paulina. Paulina para Rogelio Guerra. La escalada, como les digo, es lo duro. Y el capitán del equipo de la Cruz, Rogelio Guerra, decidió quedarse con el paquetazo de la escalada. Donde tiene que hacer de verdadero Tarzán. Y desde ahí, después de tomar su liana, vaciar la cubeta. ¿Cuánto quedan? 15 segundos. Queda 15 segundos. Se ve difícil que haya otra cubeta después de esta. Con 15 segundos en los tres minutos. ¿Cuánto nos queda? Cinco. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Se acabó. Paulina venía ahí. Ahora subiremos al podio. Este vitrolero para hacer la comparación. Señoras y señores. Las fanfarrias para la competencia de las aguas frescas. Aquí están los dos niveles. Pues, como pueden ver, vamos a dejar que las aguas se aquieten. Este es el barril de los brujos. Y este es el barril de la Cruz. Los brujos están ganando por un nivel de este tamaño. Un nivel que podrá ser como de un centímetro cuando mucho. Sí. El triunfo es del gran equipo de los brujos. Que por haber ganado la competencia, tiene 15 puntos. Más cinco por haber intentado llenar su vitrolero. 20 puntos contra solamente cinco puntos del equipo de la Cruz. Esta competencia termina, pues, 20 puntos para el equipo de los brujos. Y cinco para el equipo de la Cruz. El dos. El dos. 75, siguen nariz con nariz en una batalla tremenda. No, perdón. Yo soy nariz con ombligo. Tenemos 45 puntos. Vamos a repartirlos así. El equipo ganador, 35. El perdedor, 10 de consolación. El capitán de los brujos dirá quién empieza. ¿Quién empieza, señor? Bueno, vamos a empezar por Rosita. Sergio Luna designa a Rosy. Rosy María Escudero. Dejamos toda la cancha. Martillo que pesa, horrores. Es el martillo del destino. Levantándola ahí sobre el tiro al Diablo Mayor. Colminación de esta competencia entre los brujos y la Cruz Roja. ¡Bam! ¡500! Sensacional arrancón. Rogelio Guerra designa con su chipote llorón a María Antonieta de las Nieves. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Están estudiando el lado, la nariz del martillo, donde haya más kriptonita para matar a ese diablo. ¡Entra! ¡Buen estilo! ¡300! ¡300! ¡No fue malo, no fue malo! Sigue ahora por el equipo de los brujos. ¡Joy! Aquí está Joy, que tiene gran estilo. Fue taladora de bosques en el Canadá. ¡300! Solamente dejando caer el martillazo. Ahora viene Paulina, una chica que aplaudieron cantando en la OTI. Y que ahora seguirán aplaudiendo aquí cuando haga chillar al Diablo Mayor. ¡300! Era la competencia entre las damas, fue pareja. El capitán Brujo llama a Rafael Delgado. A 2-4 necesita 1.200, ¿verdad? 1.300 para ganar, 1.200 para empatar, 1.300 para ganar. La gente confía en ti. ¿Eh? En serio. Hay telegramas de niños llorando, diciendo, es todo tuyo, acaba con ellos. Vamos a ver aquí a Rogelio Guerra. En una exhibición, un solo tiro, contra el destino, ¡1.100! Se quedó corto, se quedó corto por 1.000 para empatar. Y por 200 para ganar. Bueno, entonces la competencia terminó 55 más 35 para ustedes. O sea que tienen el 90, tienen el título 90, tienen ustedes, el haber acumulado 90. Y ellos llegaron en este programa a... ¿Cuándo se habían dicho para el perdedor?